Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal Mujer Comentarista. Por favor, no olvides darle me gusta y suscribirte a mi vídeo antes de ir al vídeo. Te queremos mucho. Nuestro vídeo de hoy es algo que nos pondrá un poco nerviosos. Nuestra bella actriz Berguzhar Corel se enfadó mucho y se reveló. Berguzhar Corel, que está casada con su colega Litterhens, está contando los días para que nazca su tercer hijo. Berguzhar Corel, recientemente, sin mostrar el rostro de su hijo. Compartió una foto que tomó. Al expresar que ya no comparte las fotos de sus hijos en Instagram, Corel advirtió a sus seguidores que no compartan las fotos de sus hijos. La famosa actriz, que está esperando una niña esta vez después de sus hijos a Lilian, anunció que el nombre de su hija será Leila. Berguzhar Corel, que no compartió las fotos de sus hijos en las redes sociales, se reveló contra los ciudadanos que se llevaron a sus hijos sin permiso desde lejos en la playa a la que fueron. Corel utilizó las siguientes declaraciones en su cuenta de Instagram, si bien los amigos de la prensa conocían nuestra sensibilidad y no disparaban y retransmitían a nuestro hijo, en la playa a la que fuimos en familia hace días, mucha gente del público veía los programas de muchos videos de Annie Ali. Nos dijeron que estaba servido. No puedo decir nada a nuestra foto o video tomado por la prensa en un lugar público. Pero a pesar de ser su trabajo, ¿cómo nos sentimos, al contrario de estos amigos de sentido común que no publican las fotos o videos de nuestros hijos? Me pregunto cómo se graban y envían los videos de nuestros hijos en estas páginas, créanme, no lo entiendo. ¿Qué tipo de satisfacción es esa? Cuando me doy cuenta y advierto, no tengo ningún malentendido, ¿qué soy, qué creo que soy, soy ingenuo? Este es un tema muy serio. No. No toque al niño sin permiso. No grabes un video. Ahora sepa que no tiene derecho a hacerlo. Corel utilizó las siguientes declaraciones en otra publicación que hizo. No estudié desarrollo infantil. No soy pedagogo, maestro o autoridad, sino primero un humano y luego mi madre. Me gustaría decir algunas palabras para las personas que me aman, seguir mis publicaciones y mirar la vida desde el mismo punto de vista. Mis humildes sentimientos y lo que tengo en la cabeza. Aunque quiero pensar que aunque no le guste o no, incluso una madre es suficiente para mí. Suelen ser lo que voy a decir ahora. Apóstrofe signo de exclamación abierta dilo. ¿Depende de usted? Sábelo todo. Está bien, vamos a restringirnos por los pervertidos, compartiré a mi hijo como quiera. Y estarán muy enojados conmigo con frases similares. También entiendo este sentimiento. Pero sólo quiero decir esto. Esta máquina que constantemente devolvemos a nuestros cachorros. ¿Cómo afecta su psicología compartir cada momento con tanta gente que nunca conocerían en la vida normal? Cuando no estaba tan consciente e Instagram no era un lugar tan loco, también compartía mi bebé. Quería que aquellos que nos aman lo vieran, también lo amaran y fueran felices. Pero luego me di cuenta de que no tengo derecho a eso. En primer lugar, cuando filmamos y compartimos cada momento de ellos, ¿no tienen un deseo constante de agradar y aprobar en términos de su desarrollo? A veces veo niños a mi alrededor que se cubren la cara cuando ven el teléfono y dicen, «Basta, ya no quiero disparar». Especialmente asustando a tus hijos, haciéndolos llorar y reír y compartirlo. ¿Qué inseguridad y ansiedad crea en los niños? Y finalmente, si generalizamos todas estas acciones. ¿Cuál de los medios de satisfacción de los abusadores en el pasillo llamaba Internet descontrolado, las fotos y videos inocentes de nuestros hijos? La mayor fuente de satisfacción para estos abusadores son las redes sociales e Internet. Sepa que la privacidad de sus hijos, que comparte felizmente con sus familiares, es la mayor fuente de placer para los pedófilos. ¿Cómo te sientes cuando piensas en estos abusadores satisfechos de sí mismos viendo a nuestros inocentes cachorros? O déjame preguntarte. Si su hijo tuviera algo que decir, ¿querría que esos pervertidos vieran sus fotos y videos? Protegeremos a nuestros hijos. Y les enseñaremos a hablar, no a callar. Cualquier momento. Con amor. Como puede ver, Verguzar Corel ha realizado una rebelión muy justificada. No olvide activar las notificaciones del canal para tales noticias actuales. En mi siguiente vídeo. Nos vemos. Te quiero muchísimo. Gracias. 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 Gracias.